Yo fui el Screenton, Alaska Corporation This is Anthony Bia Burn man a burn it, burn man a burn it, burn man a burn it Burn man a burn it, turn, 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 turn Your party can't turn, 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 turn Me dolió tu partida, callejones sin salidas Cuando te fuiste, me dejaste mil heridas Pero no me importa Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Me dices tantas cosas que ya ni sé qué creer Las mentiras me agobian Qué locura, hermosura de mi héroe Seductora de todo el placer Nunca te falté el respeto Al contrario, te di muchos cariños y besos Estábamos en el proceso Y de la nada destruiste esto No quiero, no quiero, no quiero Que regreses a mí No quiero, no quiero, no quiero Que vuelvas aquí Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti Vete, vete lejos de aquí Me hiciste sufrir, tú nunca viste lo que yo daba por ti No quiero, no quiero, no quiero, no quiero